Estamos aquí porque queremos presentar la próxima exposición temporal que tenemos programada en Cartagena, Puerto de Culturas, en busca de los tesoros perdidos. Un homenaje a Indiana Jones que llega a la muralla púnica para vivir nuevas aventuras. Debería estar en un museo, es lo que nos decía Indiana Jones en la última cruzada, el icono aventurero de la arqueología en el cine. Este paralelismo entre la afición y la realidad del arqueólogo más famoso de la pantalla es el que se podrá vivir a partir del próximo mes de abril en la sala de exposición de la muralla púnica, que se convertirá hasta el próximo mes de septiembre en el misterioso hangar del Área 51, el conocido almacén que salvaguarda todas las reliquias recuperadas del doctor Jones en todo el mundo. La exposición En busca de los tesoros perdidos estará formada por una colección privada compuesta por más de 100 objetos a escala real, procedentes de rodajes de la saga y réplicas y objetos históricos que aparecen en las películas. Destacarán en ella las piezas representativas como el ídolo de la fertilidad y el saco de arena del inicio de la película En busca del arca perdida o el santo grial, la copa hecha de madera que recogió la sangre de Jesucristo. Llamarán especialmente la atención las piedras del Sankara, los míticos griales de Indiana Jones, el arca de la alianza o el guión con la firma de Harrison Ford. Las piezas, además, estarán acompañadas de códigos QR que hacen posible que visualicemos en nuestros dispositivos los fotogramas de todas las películas en donde aparecen los elementos que se van a exponer. La percepción popular de la arqueología está relacionada inevitablemente con Indiana Jones, que faltaría la verdad de una ciencia que nada tiene que ver con la búsqueda de tesoros mágicos. Sin embargo, hay un aspecto en las películas del héroe del sombrero que seduce a todos los públicos. Este aspecto ha calado tan fuerte en la sociedad que la figura de Indiana Jones ha contribuido al auge de una profesión con un aumento considerable en las matrículas de ciertas facultades, desde su aparición en las pantallas. Tal contribución no ha pasado desapercibida en el sector hasta el punto que en el 2008 Ford fue elegido miembro de la Junta Directiva del Instituto Arqueológico de América. Los mundos fantásticos creados por la industria cinematográfica de los años 80 cautivaron a toda una generación y han fidelizado millones de fans que todavía notan cómo se les eriza la piel cuando vuelven a escuchar las bandas sonoras de estas joyas audiovisuales. Por este motivo, de abril a septiembre, hemos preparado una programación de actividades para todos los públicos enmarcada en esta exposición en busca de los tesoros perdidos que será novedosa y especial y que nos va a trasladar a todo un mundo lleno de aventuras donde la historia y la arqueología de Cartagena serán las protagonistas y que muy pronto abrirá sus puertas el próximo mes de abril en la muralla púnica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!